Te damos la bienvenida a Punto de Encuentro GES Mujer, un espacio para compartir la vida, lo que pensamos, lo que sentimos y el mundo que queremos construir, a través de las voces de nuestras especialistas e invitadas, quienes desmenuzarán temas de interés desde una perspectiva feminista. Acompáñanos, comparte, ponle me gusta y comenta qué temas te gustaría que abordáramos. Te esperamos, te esperamos, te esperamos. Hola y bienvenidas sean todas las personas al primer conversatorio de Punto de Encuentro, este espacio seguro en el que analizamos y discutimos los temas que a ti, a nosotras y a todas las personas aquí reunidas nos interesa para construir el mundo que queremos y por supuesto necesitamos. Yo soy Mariana. Y yo soy Vianney. Y estamos muy felices de estar compartiendo esta emisión con unos panelistas tan maravillosos, un panel realmente poderoso y sabio, ¿no es así Vian? Claro que sí Mariana. Y para este conversatorio pues vamos a poner sobre la mesa un tema muy fundamental para estos tiempos, que es la educación sexual integral en la adolescencia. Uf, se oye súper potente. Y para desmenuzar este tema desde un enfoque multidisciplinario, que es lo que nos corresponde, quiero dar la bienvenida a todas y todos los panelistas que nos van a acompañar en la sesión de hoy. Quisiera empezar por la psicóloga de que es mujer, Estefanía César. Hola, buenos días a todas y todos. Y bueno, pues estoy muy emocionada de hacer este ejercicio entre varias y varios de nosotros, el cual vamos a poder compartir acerca de la educación sexual integral. Nosotras, desde el punto de vista de personas adultas, que a lo mejor ya hemos podido acercarnos al tema de alguna u otra manera, pero nos interesa muchísimo también la opinión de las y los estudiantes, ¿no? Que desde donde ellas y ellos están nos digan cómo perciben ellas y ellos la educación sexual integral. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar y bueno. Muchas gracias. Muchas gracias Estefanía. También quiero presentar a nuestra segunda psicóloga invitada. Ella es Anaí Cande. Hola, ¿qué tal? Un gusto conocerlos y más que nada el que los vamos a escuchar, ya que como se mencionaba anteriormente es muy gratificante tener a cada uno de ustedes aquí, ya que de cada uno de ustedes vamos a aprender muchísimas cosas porque a fin de cuentas nunca terminamos de aprender y pues les doy la bienvenida cordialmente y que disfruten este espacio y que se sientan con la libertad de expresar lo que ustedes en su momento quieran expresar, preguntar, lo que ustedes quieran, siéntanse con esa libertad y aquí estamos también para resolver dudas y cualquier cuestión es que ustedes quieran. Muchísimas gracias por compartirnos. Como saben, este es un espacio seguro, siéntanse cómodos. Y bueno, un aporte muy interesante que a nosotras desde GES Mujer nos emociona bastante es la colaboración de la comunidad del COBAO del plantel número 30 en Huilá. Aquí les presento nuestra primera integrante a Nadia. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Pues estoy muy feliz de poder escuchar lo que pues las demás panelistas nos tienen que decir y también de compartir un poco de mis conocimientos y también espero recibir a retroalimentación para seguir aprendiendo más. Muchísimas gracias por compartirnos, Nadia. De igual forma, quiero presentarles a nuestro compañero Luis Matsu. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer y un gusto estar aquí con todos ustedes. Pues más que nada gracias a todos por invitarnos y más que nada para entender un poco más sobre la sexualidad y tanto ustedes y nosotros aprender un poco más sobre este tema. Y pues mucho gusto y gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por estar construyendo con nosotras desde estos ejercicios. De igual forma, le quiero dar la bienvenida y presentar a nuestra compañera Xenia. Hola, buenas tardes. Es un placer. Me da mucho gusto estar en este panel como invitada para compartir nuestros conocimientos al respecto y aprender un poquito más sobre la salud sexual integral. Claro. Por supuesto, también a nuestro compañero Luis Alberto. Hola, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto de dar la invitación de estar aquí con ustedes y pues obviamente compartir un poco de nuestros conocimientos y aprender y seguir aprendiendo más. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este espacio, en este esfuerzo académico y humano para estar en esta charla tan nutritiva y por estar también, por contarnos sus experiencias, por saber más sobre este tema importante que nos compete a todos y a todas. Fíjense que, como rescataba Luis y como platicaba con algunos panelistas, es súper importante saber que la sexualidad es el acto humano. Es algo que nos distingue mucho de otras especies, la manera en que lo habitamos y en que lo vivimos, que también tiene mucho que ver con temas de salud y, por supuesto, de la construcción identitaria. Claro, efectivamente, Mar, y fíjate que me parece fundamental hablar justamente de identidad porque la adolescencia es una etapa donde estamos empezando a conocernos, a conocer nuestro cuerpo, qué es lo que queremos, nuestras personalidades y me parece que es un momento preciso para reivindicar características de nuestra personalidad. Claro, Vía, como comentas, es muy importante que nosotros y nosotras como adultos sepamos cómo acompañar a nuestras adolescencias a través de este proceso en un enfoque de respeto a sus derechos fundamentales, de cuidado a su salud y, por supuesto, libre de toda violencia adultocentrista o de otra índole. Claro, Mar, porque parte de este tabú que rodea la cuestión de la sexualidad pues es como ver la sexualidad solo como sexo y no como el tema desglosado que realmente es. Claro, y ahora que lo mencionas, para toda la audiencia que nos está viendo, quisiéramos aprovechar el que tenemos aquí a tan brillantes panelistas, todos construyendo desde sus espacios, si nos pueden hablar un poquito entre la diferencia que hay entre sexo y sexualidad. Ok, muy bien, nos vamos a, me gustaría comenzar y ya después vamos a escucharnos sobre todas y todos y bueno, el sexo son las características biológicas asignadas a las personas que nos definen como mujeres u hombres, es decir, esos órganos sexuales. Sin embargo, la sexualidad es algo que va mucho más allá del sexo biológico. Tiene que ver también con la relación que tenemos con nuestro cuerpo y con los cuerpos de las demás personas. Tiene que ver también con explorar nuestras creencias, experiencias, preferencias. Tiene que ver también con la construcción de intimidad con otras personas. Tiene que ver también con el autocuidado, la conciencia del propio cuerpo. Tiene que ver también con el consumo de las personas. Y bueno, eso es lo que yo les podría contar acerca de qué es el sexo y qué es la sexualidad. Muchísimas gracias, Steffi, por tu participación siempre tan acertada y brillante. Candy, ¿tú qué nos quieres comentar sobre este apartado? Diferencia entre sexo y sexualidad. Sí, claro. Bueno, como ya comentó la psicóloga Estefanía, estos van a ser nuestros órganos tanto internos y externos que nos van a distinguir entre hombre y mujer y nuestra sexualidad también va a ser aquella combinación entre estos factores, tanto los factores biológicos y los sociales que van a ser la forma de cómo nos vamos a ir interactuando con las personas, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de cómo vestirnos y sobre todo cómo sentirnos con nuestra orientación sexual, que es lo más importante. Claro, un aporte vital, Candy. Muchísimas gracias. Nadia, ¿te gustaría comentarnos? Pues sí, como mencionaba la psicóloga Estefanía, el sexo es una cuestión biológica, pero sin embargo la sexualidad va más allá y tiene que ver más con la cuestión de género, la identidad sexual y la orientación sexual y pues es creo que un tema muy amplio que también tenemos que investigar más. Muchísimas gracias, Nadia. Tu discernimiento nos ayuda mucho a construir. Y Luis, Máximo, ¿quisieras comentarnos? Sí, pues nada, este, como ya lo dijeron, el sexo y la sexualidad pues obviamente no es algo que sea igual, este, sexo se refiere más al género que es entre ser hombre o ser mujer, pero ya de sexualidad, este, hay mucho más sobre este que pues vamos a ver a continuación y, este, a lo mejor nosotros no sabemos mucho sobre el tema, pero pues para eso estamos aquí y para conocer un poco del tema de la sexualidad y, este, porque la sexualidad, este, no solo representa en, este, la, en los órganos, este, de los humanos, este, es mucho más. Muchísimas gracias por tu aporte, Luis. Bueno, pues, parte de este ejercicio también construir desde nuestros espacios y nuestros saberes es legítimo, el trato de poder entre los que y las que estamos aquí es siempre horizontal. Por tanto, no hay ningún saber pequeño. Todo, todo, todo conocimiento que ustedes traen, todas sus voces ayuda a construir. Y para cerrar, Xenia, quisieras comentarnos, diferencia entre sexo y sexualidad. Claro, este, pues, como ya lo han mencionado, el sexo es más una cuestión de género biológico de las que tenemos los humanos. Y, este, la sexualidad es algo que se va formando día con día, que no solo son las relaciones sexuales, que estas son solo una parte de ellas. Ok, muchísimas gracias, Xenia. No sabes, vida, cómo me emociona verlo enterados que están estos chicos, traen términos y todo el bagaje cultural ahí muy grande. Realmente todas y todos aquí estamos aprendiendo. Pensando, como se había dicho, vamos a conceptualizar para la audiencia que nos mira que sexo son las características biológicas que tenemos como especie, que nos dividen de forma binaria en hombres y mujeres, mientras que sexualidad es un aspecto muchísimo más grande, que tiene que ver no solo con la característica biológica, sino también como nos compartían con la psicológica, con la social, con la cultural. Es una cuestión enorme de factores que intervienen en ese asunto. Claro, sí, y en esta relación con el sexo, pero como un punto de partida y no como en un todo. Será precisamente por esta interrelación tan estrecha que se ha convertido en un tabú para hablar sobre sexualidad, no solamente en la adolescencia, sino en la infancia y también cuando, en la adultez, cuando somos adultos, nos cuesta trabajo hablar sobre sexualidad y sexo. Claro, aquí estás tocando un punto vital, porque el tema no solo es complicado, sino también a transitar la adultez. Claro, y tiene mucho que ver con lo que mencionas, con que hagamos de estos conocimientos parte del oculto, parte del tabú. Por eso me motiva mucho escuchar hablar a los jóvenes, tal cual va la palabra, relación sexual, sexo, cuestiones de género, cuestiones de preferencias relacionales o de orientaciones sexuales. Claro, y sobre todo, mira, aquí en México, pues existen esfuerzos grandes e importantes para desestigmatizar el sexo y la sexualidad y reivindicarlas como un derecho. Pues un ejemplo muy claro aquí en México sobre, pues quitar el estigma de la sexualidad, es por ejemplo la cartilla de derechos sexuales para las adolescencias y las juventudes. Otro ejemplo también podría ser, son los acercamientos que ha tenido la educación sexual integral, ¿no? Como, por cierto, que este concepto, pues lo vamos a ejercer, ¿no? Por supuesto, es un concepto súper vital, porque la deficiencia educativa es la vida de las personas. Y como tú bien dices, el no saberlo ha hecho que se les violenten varios derechos. Claro. Y bueno, ¿nos podrían expertas orientar sobre qué es la educación sexual integral? Sí, claro que sí, con un punto. Bueno, la educación sexual integral, pues es como la transmisión de todos los saberes acerca de la sexualidad, que en teoría deberían ir más allá de, estas son las infecciones de transmisión sexual, estos son los retos anticonceptivos, sino que en teoría hay algo que hablar de integral, habría que tomar en cuenta también temas importantes como el consentimiento sexual, temas importantes también como la salud emocional y la relación que tiene con nuestra vida sexual, pasando incluso por la responsabilidad afectiva, pasando también como por temas como la decisión que tenemos las mujeres de elegir si queremos ser madres o no queremos ser madres, la libertad que tenemos las personas sobre nuestros cuerpos, el poder de conocer como todo el paraguas de identidades sexuales que existen actualmente, etc. Entonces, la educación sexual integral, pues es una organización de conocimientos amplia, que bueno, que bueno, la adolescencia que es una etapa en la cual el tema de la sexualidad es más recurrente en nuestras conversaciones, más consciente y todo, pues poder compartirlo con las hijos adolescentes también. Y bueno, eso es lo que yo puedo aportar acerca de la educación sexual integral y bueno, seguramente las demás personas van a completar aquello que se me ha hecho. Claro, muchas gracias Estefanía. Y bueno, Cande, nos quisieras compartir tu definición de educación sexual integral. Sí, claro, mira, bueno, la educación sexual integral, como mencionaba la psicóloga Estefanía, comprenden muchísimas cuestiones, entre ellos está más que nada promover y proteger nuestra salud. En esta, nosotros, es un paso primordial para nuestra autonomía sexual y corporal, ya que aquí es donde a cada uno de nosotros empieza la toma de decisiones, para hacia nuestro propio cuerpo, en donde aquí debemos de tomar en cuenta, en cuenta, perdón, nuestros principios sobre los derechos sexuales que nosotros como seres humanos tenemos, y más que nada sobre la salud reproductiva, la información sobre los métodos anticonceptivos, las infecciones de transmisión sexual que podemos contraer también en este proceso, pero sobre todo va más allá de la información que se puede brindar aquí, ya que aquí es más que nada explorar y cultivar cada uno de los valores positivos, que como mencionaba la psicóloga, se nos van inculcando, ya sea de casa, escuela, o en diferentes ámbitos en donde nosotros nos vamos desarrollando cotidianamente. También es importante aquí que cada una de las decisiones que nosotros tomemos sobre nuestra educación sexual, que sea siempre y cuando sin transgredir a terceros, y que siempre sea uno, ya que uno, pues definitivamente es uno. Bueno, y no sé, alguno de los alumnos quisiera compartirnos su definición de educación sexual integral. Xenia. Sí, este, bueno, es lo que nos permite tener, ejercer una previa autonomía corporal. Este, nos permite y nos ayuda a tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo, y nos da la información necesaria para poder tomarlas de la mejor manera. ¿Luis Máximo? Pues bueno, esto de la educación integral sexual, este, más que nada para mí, siento que es más como que nos ayuda el, este, conocer más sobre nosotros, sobre nuestra etapa de la adolescencia, esto de saber de nosotros y sobre nuestra sexualidad, más que nada para aprender, conocer y este, pues fortalecernos, este, en esta etapa, que es más para aprender sobre nuestra sexualidad, y más que nada para saber el derecho que tenemos, este, de gozar de una buena manera nuestra sexualidad. Bueno, muchas gracias. Buen concepto. Nadia, ¿te gustaría volver a darnos tu concepto, por favor? Sí, pues para mí la educación sexual integral, es un proceso pues de enseñanza, y es una parte muy importante para toda la población, y creo que más para los jóvenes, para los niños, ya que pues nos pueden permitir conocer más, incluso de nosotros mismos, y pues que creamos que, perdón, que creemos una vida sexual saludable, y pues que en cuestión de esto también, tomemos decisiones que nos permitan evitar, por ejemplo, pues lo que mencionaban, las enfermedades de transmisión sexual, y también lo que son los embarazos adolescentes, y pues poder desarrollar nuestra, nuestra vida, y lograr las metas que queramos, sin que esto nos esté afectando. Bueno, educación sexual implica dar herramientas, conceptuales, actitudinales, comunicativas, y valorativas también, que nos permiten tomar decisiones, con relación a la sexualidad, que se correspondan, con lo que las personas quieren, sueñan, y esperan tener en su realidad. Sí, de hecho, como comentaban todos y todas nuestras panelistas, educación sexual integral, nos da la posibilidad de atender y erradicar ciertas violencias, que desprenden del desconocimiento de la diferencia entre sexo y sexualidad, entre sexo y género, como podría ser la discriminación por preferencias relacionales, u orientación sexual, o bien la violencia de género, no solo contra las mujeres, también es importante aquí meter en saco los crímenes de odio, cuya tasa va lamentablemente en ascenso, aquí en México, en estados como Veracruz, como Nuevo León, como Michoacán, otras estadísticas abrumadoras y desalentadoras, como bien comentaban, como la tasa tan alta de embarazos adolescentes, o de abuso sexual infantil. Bueno, y a nuestras expertas me gustaría preguntarles, ¿qué otras realidades podríamos describir en torno a la deficiencia de educación sexual integral aquí en México? Pues bueno, una de las deficiencias podría ser como el alto índice también de violencia sexual, en cuestión de que no se tiene información adecuada sobre el constituyente, ¿no? Muchas veces se puede llegar a pensar como de si estoy con mi pareja, sea cual sea la orientación sexual que tengamos, pues tengo que tener relaciones sexuales con mi pareja y no le puedo decir que no, ¿no? Como este tipo de situaciones pasan bien frecuentemente, ¿no? Otro tema también es como de repente tenemos dificultad para identificar, también ligado al tema del concepto, como un abuso sexual, ¿no? Y eso también deja de repente como mucha impunidad, espacio para mucha impunidad en todo, Otro tema también pues son las infecciones de transmisión sexual, que de repente no tenemos como la información adecuada ni de qué son, cómo prevenirlas, dónde podemos checar si somos portadoras o portadoras de alguna, qué hacer en caso de que ya la tengamos. Otro tema pues es también el embarazo adolescente, ¿no? Como podemos prevenir un embarazo, también desconocemos los derechos que tenemos como oaxaqueñas, pues aquí en Oaxaca en la interrupción del embarazo, allá las penalizadas, entonces pues conocer ese derecho que tenemos también, pienso y en este momento son como las que se le ocurren, pero bueno, seguramente ustedes también pueden identificar muchas más, y bueno, esta fue mi participación de esta pregunta, pues nos escuchamos. Muchas gracias Stephanie, es muy valiosa que nos compartas tus saberes con nosotras y con las alumnas, ¿verdad? Cande, te gustaría como responder la pregunta de, pues, ¿qué otras realidades podríamos describir en torno a la deficiencia de educación sexual integral aquí en México? Claro, yo creo que la principal aquí es que cada uno de nosotros en su momento desconocimos que existe una cartilla sobre los derechos sexuales en las adolescentes y los jóvenes que en la actualidad es de muchísima importancia, ya que en cada, esta cartilla toca puntos específicos sobre cuáles son nuestros derechos y cómo se deberían de brindar si es en cuestiones de, no sé, de centros de salud y cuestiones así. Entonces, ya que en esta cartilla nos dice que debemos de tener el derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra salud sexual, siempre y cuando nosotros queramos elegir libremente con quién, quiénes relacionarnos, tanto afectivamente, eróticamente y socialmente, ya que estos tres van de la mano para que nosotros podamos, pues, tener una buena relación, como se mencionaba y pues también esta cartilla nos permite estar informados sobre la actualización veraz, completa, científica y sobre todo laica, sobre toda la información sexual que existe aquí en México. y como les digo, yo creo que es algo fundamental que debemos de tomar en cuenta, ya que muchos de nosotros o en mi caso cuando me dijeron, pues yo sí, la verdad me sorprendí porque pocos son los que conocen verdaderamente sobre la cartilla de los derechos sexuales, de las y los adolescentes y jóvenes. Muy bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cande, por esta aportación. Y aquí yo quisiera preguntarles, hacerle unas preguntas a los alumnos del COBAO, plantel 30 Huilá, y es que en este sentido, desde su perspectiva como jóvenes y en esta etapa contemporánea, ¿cómo me podrían describir ustedes qué es la deficiencia de la educación sexual integral? ¿Cómo se vive? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Alguien le gustaría responderme la pregunta? Pues creo, como mencionaban las expertas, es pues algo notorio esta deficiencia, ya que pues se habla un poco más, digamos que en pueblos como en los que nosotros vivimos, se habla muy poco de esto por cuestión, como decían, pues de tabús, hay mucha falta de comunicación familiar, pues digamos que nuestros padres crecieron en épocas donde estos temas, pues eran mucho más difíciles de hablar, y pues por lo tanto a ellos también les cuesta hablarnos sobre esto, y también pues por parte de quizás de las escuelas o de los gobiernos, también podemos ver la falta de campañas de educación en las que se nos hable de esto, y pues podamos conocer nuestros derechos sexuales y otros temas al respecto. ¡Uy! ¡Qué interesante, Nadia! Muchas gracias. Tienes una buena definición. Bueno, ¿alguien más nos quiere compartir su opinión? Pues bueno, yo creo que desde mi punto de vista, la falta de la educación sexual es más que nada por el miedo de los jóvenes, tal vez el no buscar la información adecuada, o el no estar bien informados de estas cosas, ya que para los jóvenes tal vez, para algunos esto sea algo incómodo, o algo que les debe de dar algo así que digamos vergüenza, y más que nada porque falta una comunicación muy importante, que es el poder hablar con nuestros padres abiertamente sobre esto de la sexualidad, y también de no buscar eso que dije de no saber y no estar involucrado en esto, de buscar información acerca de estos temas, ya que son más importantes de lo que nosotros los jóvenes creemos, ya que esto nos ayuda a saber más del tema y estar más precavidos, y tener una buena información sobre esto de la sexualidad y ser precavidos, y esto nos va a ayudar más que nada, y como lo dijo mi compañera, son porque nuestros padres o familiares, o tal vez nosotros mismos tengamos eso de que, esa vergüenza, ese miedo de acercarnos a alguna persona, y poder hablar con ella sobre esto de la sexualidad, o en buscar la información adecuada para esto. Muchas gracias, Máximo. Súper valioso que estés poniendo la perspectiva desde la voz de los y las jóvenes, y admitiendo que una de las barreras sobre las que tenemos que trabajar, porque es responsabilidad de todos que haya sexualidad integral, es poder dar respuestas clarificadoras a los jóvenes, sin juzgar, sin revictimizar cuando nos preguntan sobre sexo y sexualidad. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Este, bueno, tanto Huila como San Dionisio, sí, este, son pueblos bastante religiosos, y, este, eso también influye mucho en esto, del tabú que existe, este, respecto a la educación sexual, a la sexualidad. son pocos realmente los padres que hablan con sus hijos abiertamente sobre estos temas, ya que influye mucho eso de la religión y las costumbres, pues sigue siendo un tema muy, muy controversial en ambos pueblos. Muchas gracias también por externarnos, cómo las barreras culturales influyen mucho en la toma de decisiones, las cuales pueden tener consecuencias directas para la salud de, de quien las vive, ¿no? indirectamente, claro. Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir? Ah, pues como les había comentado, desde estos años que he estado en la escuela, y he visto a mis compañeros, y a, pues obviamente a todas las personas que he visto, cuando toca la, tema de la sexualidad, o hablar sobre ese tema, pues la verdad, la mayoría les da pena de hablar sobre esa sexualidad, bueno, sobre el tema de la sexualidad, es, creo que lo que más falta en las comunidades son la comunicación y la confianza, y brindarle más información sobre todo este tipo de, de tema, para que, pues obviamente para que tengamos conocimiento en todo, para que ya no nos dé pena de hablar sobre ese tema, porque no es una tema así de, de que nos dé pena, es una tema para que sabemos, que debemos de que saber de todo. Claro, muchas gracias. Gracias. Bueno, y, pues, con este panorama, pues apostar por la educación sexual integral en el sistema educativo, nos parece indispensable, creo que es un ejercicio que tenemos que empezar a tomar, pues para prevenir sobre embarazos, abuso, ITS, hace, exactamente, ITS, y bueno, precisamente, por lo que está, por el tema al que estamos abordando, queremos aperturar este espacio para hablar de herramientas de las TICS, para cuidar la educación sexual. Interesantísimo, Bia, ¿cómo que herramientas de las TICS para cuidar la educación sexual? Bueno, sí, desde el uso de las TICS a través de Hesperian, que es una app formativa, de métodos anticonceptivos y también de interrupción legal del embarazo, pues me gustaría cederle la palabra a Cande, que es nuestra experta y nos va a explicar acerca de la aplicación Hesperian. Adelante, Cande. Bueno, Hesperian es una aplicación en donde tienen diferentes tipos de aplicaciones, una de ellas es la de métodos anticonceptivos, el otro es la del aborto seguro y el otro es de sobre el embarazo, el embarazo seguro, me parece. Entonces, Hesperian es una de las aplicaciones que cuenta con información veraz y segura, ya que para cada una de estas temáticas que se presentan. es cierto, ahorita les voy a platicar un poco acerca de los métodos anticonceptivos, el cual, pues, como dice la palabra, es más que nada como para prevenir el embarazo o a una anticoncepción. también esto, no, esta aplicación cuenta con diferentes tipos de métodos generales que utiliza, ya que en cada una de ellas se pueden presentar así, bueno, les voy a platicar así rapidísimo, dentro de esta aplicación van a ver cuál es su eficacia de cada método anticonceptivo, la disponibilidad que puede presentar cada una de las que podemos utilizar estos métodos, los anticonceptivos, los tipos que son de, como conocemos, que son de barreras, los hormonales, los familiares neutrales, y los anticonceptivos de emergencia. Cada uno de ellos nos va describiendo cuáles son más adecuados de acuerdo a nuestra edad, y en la etapa en la que nosotros nos encontramos, ya que en muchas ocasiones llegamos a desconocer, o bueno, en experiencia propia a veces, pues si no, cuando estás en una planeación dices, no, pues es que no sé qué, como cuál es lo más adecuado como para mi edad. Entonces, Gesperian es una de las aplicaciones que de acuerdo a tu edad, en la que te encuentras, te dice qué método anticonceptivo sería más eficaz para ti, sin que dañes algo tanto biológico o físico de tu cuerpo. Y también la otra aplicación que es sobre la app del aborto seguro, en esta app sabemos que aquí en Oaxaca el aborto, la interrupción legal del embarazo es hasta la semana 12 de gestación, y pues sabemos que esta interrupción puede ser sin importar las razones, o las causas por las cuales se dio el embarazo, y debería de ser como en cualquier lugar, de manera gratuita y segura, para las mujeres gestantes que decidan o no estar embarazadas. Esta aplicación, la verdad, anteriormente había dado una capacitación, no sé si alguno de ustedes entró a la capacitación que se dio, se brindó anteriormente, se explicó ampliamente, pero ahorita resumido, es una aplicación en donde maneja un calendario de menstruación, en donde vas a poner tu último día de regla, y en automático, digamos, la calculadora te va a lanzar cuántas semanas de gestación deberías de tener, o encontrarte, digamos, en el momento. Y de acuerdo a la semana de gestación en la que estás, te va a lanzar la aplicación, las opciones como las más convenientes para realizar, pues, este aborto, ¿no? Maneja tres tipos, que es por medicamentos, por dilatación, y por aspiración. Entonces, esta aplicación, pues, es segura, pero de antemano, como comentaba, en la capacitación anteriormente, es importante tener un ultrasonido, más que nada, como para saber qué tipo de embarazo se tiene, ya que es importante para los medicamentos que se van a consumir, ya que si no es un embarazo normal, no recuerdo cómo se llama cuando es, este, fuera de, del lugar. Tópico. Exactamente. Este, si es de este tipo, la forma de los medicamentos no van a funcionar, en la forma en la que se van a ir, este, tomando. Y por eso se les pide que se realice un, este, pues, un ultrasonido para ver, y más que nada, para, este, corroborar, que exactamente coincidan las semanas que la aplicación te marca, a las semanas que te marca el ultrasonido. Y, pues, como les mencionaba, la aplicación les va a ir diciendo qué proceso va a ser guiado. Y, después de que haya ocurrido este proceso, también te dice qué cuidados deberías de tener después de realizar este proceso. No sé si tienen alguna duda sobre esto poco que he comentado. Interesante. Nos gustaría saber cómo y dónde la descargó. Ah, claro, la pueden descargar por medio de Play Store, o el otro que no recuerdo el nombre. Play Store. Ajá. ahí le pueden poner métodos anticonceptivos, Gesperian, y en automático les va a salir un logo, permítanme, a ver, que es, a ver, si me sale. Igual nosotros vamos a poner las capturas, Candede. Ah, ok. va a salir un logo en donde es muy este, Gesperian, es, trabaja igual en esta cuestión de ser muy discreto, para que al momento en el que, pues, como normalmente, cotidianamente prestamos nuestros celulares, este, no sé, al, al ver las aplicaciones, pues, no sospechen sobre qué es nuestra aplicación. Entonces, es muy discreto y muy seguro. Es muy verdad. Y constantemente está en actualizaciones también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno o alguna de nuestras chicas quisiera preguntar algo? ¿Todo en orden? ¿Habían escuchado antes de la app? No, esta es la primera vez que escucho sobre esta aplicación, y suena muy interesante. Pues, qué maravilla. Muchas gracias por compartir, Nadia. Nosotros también vamos a estarles haciendo circular información respecto a Gesperian, ¿verdad, Candede? Sí, claro, de igual forma, si más adelante quisieran una capacitación sobre la app del aborto, con gusto nos pueden decir y le podemos dar una capacitación, tal vez con más compañeros de ustedes o los que estén interesados en esta aplicación. con gusto nos pueden escribir ahí en el chat o acercarse a Mariana o a Viany, que son las que más están en constante comunicación con ustedes. Gracias, Candede. Luis Alberto nos hace una pregunta y nos pregunta si la aplicación es gratuita. Bueno, tenemos aquí una pregunta. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Nos comentan? Ay, perdón. Sí, claro, la aplicación es gratuita y no tiene ningún costo. De hecho, en el momento en el que ustedes lo descargan, solamente cuando van a descargar la aplicación, pues, sí requieren internet, pero ya una vez descargando la aplicación, la navegación en la app es totalmente gratuita. tengan o no tengan datos, ustedes pueden consultar cualquier información de ambas aplicaciones. Respecto a este tema, lo de las apps es una cuestión bien interesante que se está cabildeando desde GESPERIAN en colaboración con GESMUJER, porque parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos es tener acceso a esta información para poder hacer una toma de decisiones. Desde el GESMUJER estamos convencidas de que las maternidades deben ser libres y vividas voluntariamente. Bueno, muchas gracias, Cande, por esta valiosa información para nosotras, para los compañeros del COBAU, Plantel 30 WILA, para la audiencia que nos está escuchando en este momento. Y bueno, pues, ahora que mencionamos el tema de la digitalidad y la sexualidad, pues, me parece súper importante hacer acotaciones, ¿no?, sobre los cuidados digitales para prevenir la violencia digital. ¡Suscríbete al canal! 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 como hemos visto a lo largo de estos segmentos, construir relaciones sanas para abordar el tema de la educación sexual, implica un esfuerzo por parte de nosotros y nosotras los adultos, para librarnos de estos prejuicios adultocentristas, y ponernos en la disposición de hablar de manera clarificadora con los y las jóvenes para resolver dudas y para acompañarlos en el proceso respetando y validando sus sentires. Es por eso que nosotros agradecemos infinitamente y de corazón el esfuerzo que todos y todas ustedes están haciendo para construir con nosotros esta clase de ejercicios, que van hechos desde su voz, que van hechos desde su voz, desde su cariño y desde las cosas que puestos en materia pueden ver, que como ya vimos, no son pocas y no están exentas de toda verdad. Estamos muy felices de poder contribuir con ustedes y de poder escuchar lo pendientes que están a todas las problemáticas que rodean su comunidad. Parte del esfuerzo de resolver problemas comunitarios es que los y las jóvenes que contribuyen en ellas puedan nombrarlas y puedan repensarlas a partir de sus vivencias para proponer soluciones. Sobre este aspecto, me gustaría comentarles ahora con todo este bagaje que hemos construido, que es de todas y todos. ¿Cómo les gustaría a ustedes vivir esta parte desde el lado educativo, desde el lado de la pedagogía? ¿Cómo ha sido su experiencia? Y sobre todo que nos pudieran ir indicando a los adultos y a las adultas que estamos escuchando hoy esto, que nos dedicamos al área de la pedagogía, que tallereamos, o que tenemos en nuestra proximidad a un o a una joven, que se les hablara del tema. ¿Con qué intención? ¿En qué tipo de ambiente? Nos encantaría escuchar también cómo ha sido su experiencia desde estar prestando su voz para estos espacios. Me gustaría comenzar contigo, Xenia. Cuéntanos. Este, claro. Pues la educación sexual que he recibido en la escuela ha sido muy corta, digámoslo. No, aún siento que hay un poco de deficiencia en estos temas. Y siento que hoy en día cada vez más se está hablando un poco sobre estos temas más abiertamente. y eso está muy bien. Espero que siga así, como poco a poco ir avanzando para todas las generaciones y estar un poquito más informados respecto a estos temas que son muy importantes para todos, especialmente para los adolescentes, que somos los que más necesitamos esta información. Claro, muchas gracias, Xenia. Nadia, ¿te gustaría compartirnos? Disculpen, ¿cuál fue la pregunta? Es que se me cortó el internet. Sí, no te preocupes. Estamos recopilando sus experiencias en torno a cómo ha sido la educación sexual desde sus escuelas, desde sus espacios, sus instituciones, y cómo les gustaría que fuera. Pues como mencionaba hace rato, lamentablemente aquí la comunicación familiar respecto a la educación sexual pues es muy limitada, podríamos decir que es casi nula. En las familias pues son temas que muy pocas veces se tocan, sin embargo en las escuelas es un tema un poco más abierto, pero aún así como también decía mi compañero hace rato, hay personas que digamos sienten mucha pena al hablar de eso, a veces incluso empiezan a... Nadia, ¿sigues por ahí? Creo que te nos perdiste un momento. Bueno, como decía pues a veces cuando tocan estos temas en la escuela, pues los alumnos a veces empiezan a reírse o quizás prefieren no poner atención porque pues son temas digamos complicados y por el ambiente digamos en el que vivimos es un poco difícil hablar sobre eso. Por eso pues a veces creo que la forma más adecuada para tratar estos temas en un ambiente como de amigos o como de más confianza para que nosotros sintamos que pues es un tema totalmente natural y que se debe de seguir tratando pues porque con esto podríamos nosotros garantizar para todos los jóvenes relaciones sanas y respetuosos. Muchísimas gracias, Nadia. Máxima, Luis, ¿te encantaría comentarnos? Sí, pues igual como dicen mis compañeros aquí, en las escuelas tal vez puedan ser como que te dan esta información que necesitas sobre la sexualidad, más es una información básica que debes de saber y yo digo que se puede ampliar y se puede mejorar de alguna manera mejor, como por ejemplo ahora como estamos aquí se siente ese ambiente tan normal y como de confianza, ¿no? El poder estar hablando esto sobre la sexualidad de una manera abierta y sin ninguna pena o vergüenza y más que nada es así como podemos comunicarnos más con los jóvenes y con los compañeros y alumnos y demás adolescentes es más como que esa manera de poder abrirnos y contar y hablar sobre esto de la sexualidad es mejor hablar así con personas que tal vez no conozcas pero que sientas que esa sensación de confianza como la que tenemos ahora y es así como que podemos mejorar esto de saber y entender y que esto sea algo normal sobre la sexualidad. Te agradecemos mucho Luis por tu aporte y a todas y a todos por generar este espacio de confianza que remarcas. Bueno, a ustedes sabias panelistas me encantaría preguntarles a nosotras ¿qué nos toca hacer como profesionales de la salud mental? y pues para contribuir en la salud sexual de las personas siempre incorporando la perspectiva de género. ¿Qué proponen? Bueno, pues creo que es muy importante primero que nada como darnos este tipo de espacios para escuchar qué es lo que necesitan las y los adolescentes que están pues en este proceso de formación en este proceso de recibir información que escuchar sus necesidades primero que nada este ejercicio me parece me parece bien bien importante para contribuir a ello y conocer su realidad y dar lo que lo que les parece necesario a ellas y a ellos. Por otra parte creo que es importante incluir como bien dicen la perspectiva de género que es algo que al menos a mí hace algunos cuantos años que me tocó recibir la educación sexual pues creo que no estaba como presente todavía y sin duda es bien importante incluir la perspectiva de género en la información y en la educación que demos acerca de la sexualidad para poder hacerla integral realmente. creo que es importante también mostrarnos desde nuestro entorno más próximo con las niñas, niños, adolescentes que tenemos cerca como mostrar apertura para hablar de estos temas con naturalidad porque realmente pues son una parte importante del ser humano y es una parte en la cual todas y todos estamos presentes entonces como dar apertura para hablar desde los espacios más cercanos también como contribuir con este tipo de ejercicios es bien valioso el tiempo y el trabajo que todas y todos están dando en este momento creo que también es importante nosotras por ejemplo como organización acercarnos a las instituciones educativas como lo que estamos haciendo ahora para ver cuáles son las necesidades que hay ahí y de qué manera podemos ir sumando esfuerzos para que la educación sexual integral llegue a las aulas en nuestro estado y por qué no en nuestro país atrevernos a pensar que ahora a través de la comunicación a distancia podemos hacerla llegar a diferentes entornos del país y también contextualizarla ¿no? como decía el orientador el otro día el ayer no es lo mismo a lo mejor cómo se está viviendo la sexualidad en la costa que en la sierra y tropicalizar y contextualizar todo eso es bien importante para dar lo que necesiten las y los adolescentes respecto a su educación sexual integral y bueno pues campañas de difusión todo esto suma y pues eso es lo que a mí se me ocurre que podemos hacer para mejorar aquellas áreas de oportunidad que tenemos todavía en la educación sexual integral Muy bien gracias Estefanía por este comentario tan nutritivo Cande me gustaría saber pues qué opinas qué nos toca hacer como profesionales para contribuir en la educación sexual en los adolescentes Claro bueno yo creo que esa es suma importancia como mencionaba la psicóloga Estefanía acercarnos a los jóvenes ya que es muy importante conocer y saber qué es lo que ellos requieren sobre esta información ya que a veces nosotros llegamos a pensar en lo que nosotros consideramos que ellos quieren saber cuando tal vez sería al revés ¿no? la cuestión preguntar nosotros qué es lo que quieren saber ellos para poder darles aquellas respuestas que ellos necesitan saber ya que por esta cuestión a veces no existirá esta confianza lo que hacen es pues acercarse a otros medios que tal vez es errónea la información y por eso no se empiezan muchas cuestiones aquí de pues enfermedades de admisión sexual embarazos adolescentes muchas problemáticas que se empiezan a presentar ¿no? pero es más que es es muy importante esto sobre los estigmas y los tabús que se han venido mencionando he escuchado que mayormente los adolescentes dicen que es por estas cuestiones que la información sobre la sexualidad es muy estrecha aún y más que nada para la población ¿no? el tipo de población que es ya que en ocasiones por ser pues sí un lugar diferente al de acá pues sí como que tiende a ser un poco como más cerradas las personas en no este pues en no cuestionar o preguntarles qué desean saber y dijera una no recuerdo quién mencionó que hasta ahorita se está empezando a platicar un poco más sobre esto ya que anteriormente pues era como muy muy reservado este tema y pues yo creo que es de mucha importancia que cada uno de los adolescentes se acerquen a la persona con mayor confianza para preguntar entonces como como les comentaba anteriormente yo creo que aquí estamos todos como para aprender porque en sí nunca dejamos de aprender es tanto ustedes nos han enseñado a nosotros nosotros a ustedes muchas cuestiones entonces por eso les digo o sea de mi punto de vista yo creo que aquí es más la confianza que debemos impartir nosotros como adolescentes pero como adultos perdón hacia los adolescentes para que ellos tengan esta confianza de venir a acercarse y preguntar y nosotros brindar esta información verídica hacia ellos bueno a nombre del grupo de estudios sobre la mujer rosario castellanos agradecemos profundamente a todas las y los panelistas que nos ayudaron a desarrollar y analizar este tema un ejercicio que queremos repetir es si el contenido ha sido de su agrado pues les pedimos que nos socialicen nos compartan le den like a este video sígan síganos a través de nuestras redes sociales que es empezando por youtube gesmujer rosario castellanos facebook gesmujer rosario castellanos también a través de tiktok que aparecemos como gesmujer arroba gesmujer y que estén en sintonía con nosotras para seguir subiendo contenido de esta índole que sea interesante para ustedes para nosotras y para un bien para todos todas y todes les recordamos también que desde gesmujer desde hace 45 años acompañamos a mujeres en situaciones de violencia de género a través de los servicios legales nutricionales psicológicos y ginecológicos nuestro número de contacto es el nuevo 51 así es entonces tres nuestros derechos y reproductivos perfecto entonces gracias por acompañarnos en este espacio con nosotros de punto de encuentro gesmujer tejiendo feminismos en la que abordamos el tema de educación sexual integral en la adolescencia muchas gracias hasta la próxima gracias mucho gusto hasta la próxima nos vemos pronto gracias 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 Gracias.